En 123CB estuvimos presente en la Unidad Educativa Nacional, Dr. Julián Viso, ubicada en el barrio Los Cocuyos, en Los Rosales, donde disfrutamos de un divertido taller de dibujos, donde aprendimos a realizar puntos, líneas, sombras, luz, penumbra y muchas cosas más. Acompáñame al taller de dibujos. Me llamo Genesis del Valle y tengo 12 años y me gusta TV y te quiero saludar a mis hermanos y a mi mamá. Valentina y tengo 11 años. Hola, yo me llamo Henry y tengo 9 años. Yo me llamo Yorbel. Me llamo Francia Suárez, tengo 11 años. Yo me llamo Javier San Bartó, y tengo 9 años. Me llamo Rosimán, tengo 5 años, me gusta estar con mi papá. Me llamo Mijayne, tengo 9 años y estoy en 13 grado. Estamos en San Antonio, en la Escuela Julián Viso. Me llamo Cliven, Sierra Alta. Me ha gustado compartir con mis compañeros, pintar. Y hemos aprendido a hacer 5 rayas, pequeñitas, y hemos aprendido muchas cosas a la comida. He aprendido sobre las rayas, los círculos, las sombras. Me llamo Entel y tengo 11 años. Te envío un saludo a los niños de 123TV. ¡Les enviamos un saludo a los niños de 123TV! 123TV ¡Va a tu escuela!